Música Este buen néctar, hablando de freestyle Te juro que yo soy la bestia Mi culo está roto y se parece a tu carrera Hijo de perra, RC, tú sabes que lo calco Bancarrota es como Vencia, hasta viene de Chalco Aparte, hermanos, improviso, yo soy como un mito Tú no estás en bancarrota, estás en banca, chicharito La verdad es que me paso Hablando de freestyle, hermano, yo sí soy un mago Aparte, dice que yo estoy en bancarrota Le gano desde los 17, me dicen el dólar Es lo que pasa, broda, los tuyos no la dan Quieren improvisar conmigo, madafuck, yo soy un crack Hablando de freestyle, tú sabes que yo soy un obeso Si la banca está rota, la desmadré con mi peso ¿Eso es en serio? ¿Dónde están los gallos? ¿Este por qué pasó si solamente trae fallos? No lo enciendo, me salgo del tema, ¿pa qué vino? Tú no pasaste por nombres, que de juez estaba Gino ¡Bum! A la verga, compañero Si me pongo a improvisar, sabes que lo mando hacia el cenicero Me quedan cuatro, tres, dos ¿Qué se siente que te di una verguiza con flow? ¡Tiempo! No saben de qué plata Ustedes piensan que abaratar es tirar las baratas Baratón, no es tirar las baratas Esa brinda cuatro patas y me faltan a ser ahogada No pasa nada Este tipo es un escuelo, a lo como has estado Ustedes han tomado estado ¿Bum? ¿Bum? En mi estado hay culturas En el cuyo tan solo se ven pendejos y un chivo de la basura Encima de eso, que soy el señor de granura Pero de longe moco ¡Bum! 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 Yo, 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 yo! Mejor que se vayan, que soy en cada batalla Tomándote como un tonaya Te dejo siempre, yo en el Evo Ellos saben que le vendo huevos No puede conmigo, lo siento, mi amigo Tú sabes, te tomo como un placebo ¿Cuándo me entrego? Eso se llama upload Te lo presento como una mujer Lo conociste hoy ¡Bum! 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 Deja que esténme en la clave Porque en cada cypher voy clavando mis claves Vos se saben lo que pasa, man Tú sabes, el lengua desable Improvisando de una manera que suene estable Hable lo que quieran en el camino Amigo, yo soy asesino Matando a todos con el matrifico vestido Un cocodrilo en el río Nilo Y si lo habrás visto, lo disipulo Va pa' tu culo que esté en vidrio Señor peligro, le va metiendo demasiado El E.D.C. viene y luego deja licenciados Vaniciados, en estrados He estado improvisando con ellos Y matando a todos tus abogados Yo, man Hablamos de barata, soy un terrorista Baratero, tu ropa, tu freestyle Y tu habilidad sobre la pista ¡Bum! 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 Yo soy el único rapper Que decenas se mantiene viejo Pero mira, ten cuidado cabrón Sin tener un disco Un día me vas a pedir consejos ¡Bum! Es un trazo en la cultura Claro, te pido un consejo Oye papi, chico ¿Cómo le hago pa' no ser tan petejo? ¡Bum! 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 Aplicame, chico Hicojada aquí conmigo Tú cuando fuiste campeón ¡La verdad, me ponen conect Y yo sí me molesto Porque soy un exponente To alguien con el culo expuesto ¡Bum! ¡Bum! ¿Eso es serio? Como cuando improviso le traigo Y eso es en serio Ey! La verdad es que el improviso Y es muy feo Yo pasé de la primera En no pasaste del video yo El RS realmente en serio Y cuando me pongo improvisado Que tuyo es falta de criterio A él le dice Que tanto dice Que Ruth ruid 백偶 Y huevos para acercar que si entiende el polpendejo Es más elegante No puede conmigo, este homie tiene más flow Yo me paro en un lugar y en corto vendo copia Sé que me odias, sé que me odias porque eres parodia Yo cuando me paro, en corto empiezo a vender Tú también vendes tu free, la rima le sale a 10 Es lo que me dice Vamos, 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 manos en el aire Quiero ver manos arriba aquí, 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 aquí Tu son es demasiado muy mal Eres sin promesa, siempre tiene habilidad Tu problema de dicción, si tienes tomando mal Como en tu culo le saliera el lenguaje y se pusiera a hablar Yo le deseo, yo le importe, yo no me alegro Y otra vez, soy el divertido Yo le deseo, yo está muy corto Yo le deseo, yo le deseo, es un buru Ay, Argentina, ¿pa' qué quieres ir tú? Va a ser un bella, tú de lo que pasó en Perú Vaya, mejor que se salga Manos arriba, todo el distrito Ellos ya saben cómo finiquito Oye mamón, te ponen con un favorito Pero no por nombre, sino porque hay en el requisito Es lo que pasa, mem, es esto un sólido Esta venganza va a ir por estos dos crónicos Improvisando no se puede contra el prójimo Yo soy un prófugo, regreso y pum, te parto el pómulo Mim, guía, no pasa nada, mamón Ellos ya saben que este homie baila y mete más flow Hijo de puta, ¿tú qué quieres hacer en la nación? Cuando R's improvisa, homie, va, siempre le mete flow Vente pa' acá, papá, ellos saben, este tipo siempre es muy grande Carguenlo, pongo, es imposible que venga y me ganen graves Es imposible que gane, ellos saben que lo hago, saben Pero se mete rudo como si fuese agave Oh, hijo de puta, ese recén cada bomba te educa Como Biggie, como Budka, como Saiyan Supa Esa es una pista, tienes que clavarla al bomba Su puto flow no la clavo y neta que me da una angustia Se la supas a todos, pero a mí primero Man, 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 yo Me pongo a improvisar, soy king en las batallas Claro que te la chupo con tu licuado de papaya No pasa nada, como ven al pinche Eli Que es de los hombres que se iba al baño es pa' tomarse selfie Yo viene, que el jurado tomó el micro Las manos en alto, que en cortito lo masacro Yo llegué pensando en que quiero el campeonato Y el élix subió pensando, ay, a ver si me vio un grupo Yo sí, vengo con el rap, hablando de freestyle ¿Dónde está toda la gente? Quiero las manos arriba porque lo haré potente Yo decía todo lo que decía la gente Pensé que ibas a ganar hasta que decidí meterme Ah, verdad que esa mierda pone Hablando de freestyle, mamen, soy como Al Caporne Aparte yo vengo con cada freestyle, soy Jules Márquez No puede conmigo, yo vengo a matarte Lo siento a mi amigo, lo pongo en la tarde Este es el Dominic, no mames Si tiene pinta del que vende mazapanes en un restaurante Punto y aparte, a él le dicen Dominic A mí me dicen el clover pill, ho, 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 holy shit Es RC de freestyle killer Yo tengo rimas que se ponen en esta mierda y en la bahía Aparte, estoy luchando por mis sueños RC hoy va a significar rompecosteños Sáquenlo del rock song Soy el mejor que no, oye mamón Oh, yo, man Cuando me pongo a improvisar soy la granada Plata no macho esta mierda Aquí se come y con mermelada No pasa nada Yo me quedé en cuartos y tú chillando Todos un año con que la robaron Aquí, que a mí me la robaron